14 horas con 9 minutos por Dios, no nos dan el retorno. Decía Paul Sol, nadie me aplaude. ¿Se acuerda? Voy a dejar de quitar. Bueno, estamos listos para continuar. El día de hoy está el equipo completo, en el que en algún tiempo, mi querida Eliana, pues estuvo también acá en Relaciones Públicas nuestro amigo, compañero, Leonardo Piedra, está ahora retomando la posta para hacer controles por el día de hoy. El día de hoy, pues un día importante. Bueno, se está realizando, Eliana, pues los trabajos allá en el sector Nueva Esperanza, está ya asfaltando, pudimos escuchar la opinión de la gente que vive ahí, de quienes también, pues, de pronto a veces se molestan porque está bloqueada en las calles. En fin, un día salió una señora, casi nos pega. En definitiva, hay que bloquear las vías, como lo dijo el señor mismo, pues, si no hay, si no hay la forma, pues, no hay otra forma de hacer. En definitiva, pues ya, se está realizando la colocación de la carpeta asfáltica. En este lugar son 5 centímetros. En la mañana pudimos conversar también con quien está a cargo de esta obra, pues, el día de hoy. Se va a terminar ya, pues, gran parte de aquello entre mañana. La calle Alonso de Mercadillo, ¿sí? También se están ya terminando para mañana, pues, imprimar esa parte y así mismo realizar la colocación de la carpeta asfáltica. Es muy positivo, pues, el clima también que está buenazo para que esto del asfalto también se seque y, pues, ya, inmediatamente pueda ser utilizado, mi querida de miedo. Así es, yo creo que, Pepito, las molestias de hoy son las mejoras del mañana y esto siempre tiene que estar presente en la conciencia de cada uno de los ciudadanos catamayenses que, pues, quieren ver desarrollados sus sectores. Usted decía algo muy importante al inicio de este segundo segmento, pues, del programa, que está con nosotros Leonardo Piedra haciendo controles. Pero Leonardo también tiene voz y voto dentro del departamento, Pepito. Yo creo que nosotros queremos, y también nuestra colectividad quiere volver a escuchar esa voz que muchas de las veces estuvo también acompañándoles en las tardes, dándoles esa chispa, esa alegría para que se motiven en sus trabajos. Las tardes del flaco, algo así se llama. Las tardes del flaco, algo así. Bueno, ahora viene y quiere tener un nombre un poco diferente, algo que tiene que ver con... No lo podemos decir al aire porque... Sí, sí, no, no. No se ha permitido. No se ha permitido. La ley de comunicación. No nos lo permite. Pero bueno, yo creo que sería importante también que Leonardo se... Escucharle, ¿no? A Leonardo ha sido muy importante el aporte que ha tenido dentro del departamento de Relaciones Públicas. Ahora lo vemos desde otra área, desde otra palestra, pero siempre al pendiente, pues, de la información, siempre al pendiente también de nuestra colectividad en lo que a comunicación corresponde. Y sería bueno también, pues, ser parte con... Especial de este programa junto a nuestro compañero. Bueno, Leonardo, buenas tardes. Bienvenido al informativo. Qué gusto tenerte nuevamente tras los micrófonos. Bueno, muchas gracias, Eliana, Pepito y amigos oyentes. Bueno, no estaba planificado intervenir en el espacio, pero... No tenía guión, dice. No había el guión. Bueno, no, este... Bueno, sí, así es, Eliana y amigos oyentes. Seguimos trabajando en la institución, siempre apoyando las decisiones de parte de esta administración. Y estamos trabajando, claro, ya no estamos 100% en el departamento donde todos los días toca salir a constatar los trabajos, las necesidades de los amigos que lo requieren. A toda la gente que siempre tenemos, pues, los... Las solicitudes serían de algún requerimiento para su lugar, donde viven. Y esto nunca se acabará. Mientras la ciudad va creciendo, las necesidades de igual manera. Y es lo importante siempre, pues, poder estar con la gente, también observando desde su punto de vista, ya que quienes trabajamos estamos para llevarles siempre, pues, un bienestar hacia su lugar donde habitan. Y es por ende de que, pues, el día de hoy también estuvimos conjuntamente con Pepe, observando también los trabajos que se vienen desarrollando en este sector tan importante como es la Nueva Esperanza, donde, pues, ya se está extendiendo la carpeta asfáltica. Y eso está quedando muy bonito. Conversábamos con una señora que estaba de paso justamente por una de las calles. Y la señora dice, tan hermoso que está quedando. Nunca pensé que este sector algún momento iba a ser asfaltado. Está lindo como para bailar, decía la señora, de sus años, con mucha experiencia. Y, bueno, nuestro compañero también, Cristóbal, que estaba por ahí, de paso le preguntaba, pero, ¿cómo dicen que no se hace nada? Hay muchas personas que supuestamente dicen que no hay trabajo, pero ahí usted puede observar. Y la señora muy contenta, decía que incluso quería conversar con la señora alcaldesa para invitarla a su casa, invitarle a un almuercito, a una meriendita, decía la señora muy contenta, feliz, de que su sector iba a quedar asfaltado. Y la señora, mi querido Leonardo, pues vive más arriba. Sí, un poquito más arriba. Sí, más arriba y el asfaltado justo no pasa por la frente de la casa de ella. Imagínese, pues, el pensamiento de la señora, ¿no? No pasa justamente el asfaltado por la frente de la casa de ella, pero la señora se siente feliz porque su sector, la mayoría de su sector está, pues, siendo asfaltado, ¿no? Así es, y definitivamente esto va generando mucho interés en gente de otros cantones, de otras ciudades, que quiere venir a habitar en esta hermosa tierra como es Gatamayo. La ciudad del eterno sol. Así es. Y también, claro, de que esto ayuda para los dueños de los lotes, de sus casas. Esto va subiendo mucho sus valores, y eso genera justamente recursos también y, por supuesto, pues, una ciudadela o una lotización donde ya cuente con servicios básicos y especialmente con asfaltado. Imagínese, yo vivía en la parroquia urbana de San José muchos años y siempre cuando bajábamos, como siempre se dice, al centro de la ciudad, donde, pues, sí, se contaba con calles, por lo menos las céntricas, asfaltadas, decía, es cuando San José tendrá algún momento, ojalá logremos ver algún momento una calle asfaltada. Y no ha pasado mucho. Tienes 15 calles. Hay 15 calles asfaltadas en el centro de la parroquia urbana de San José y se tiene justamente, pues, ojalá, también las autoridades a nivel provincial sigan colaborando con las autoridades del cantón para que haya esta conexión entre la Nueva Esperanza y la parroquia urbana de San José. Sí, efectivamente, en ese tema, pues, la señora alcaldesa tiene listos ya los estudios presentados en el Ministerio de Obras Públicas para que se asfalte la avenida Azuay y la avenida Loja, que va desde la entrada del aeropuerto, pasando por Los Tejares, hasta llegar a la escuela Nueva Esperanza, que empata con el otro asfaltado. Es importante, pues, destacar también esta parte. Bueno, en definitiva, el día de hoy es un programa especial, pues, ha sido importante haber compartido momentos especiales, haber compartido experiencias, y sobre todo, pues, en beneficio de la comunidad catamayense, en beneficio, pues, de la institución, la imagen institucional ha estado a cargo de nosotros, prácticamente, pues, de Eliana Peña, de Leonardo Piedra, de mi persona también. Y, pues, somos siempre aves de paso, somos aves de paso y siempre tratamos de hacer las cosas bien con la finalidad, pues, de dejar una huella al paso que damos. Y, en efecto, pues, el día de hoy es el último programa, pues, que yo estoy realizando. Eliana todavía continúa acá, Leonardo igual. Por situaciones laborales me toca dejar la institución. Y eso, pues, este programa lo hemos destinado para hablar un poquito del departamento, de pronto despejar algunas dudas que hace el departamento de Relaciones Públicas. A veces, como que se minimiza el asunto, ¿no? A veces solo se piensa que son fotos para el Facebook. Y, en definitiva, solo eso se hace en Relaciones Públicas. O también solo pasamos pidiendo audios, ¿no? Eso es un tema de no acabarse, porque es algo de todos los días. Y, justamente, hay un proverbio muy conocido que dice, tranquilo, Sancho, que si los perros ladran es porque estamos avanzando. Yo creo que muchas de las veces cuando nos encontramos con situaciones como estas, a lo mejor las personas que emiten sus comentarios sin ningún tipo de criterio, más que nada, en comunicación y mucho menos un criterio social. Porque eso de escudarte tras un micrófono y empezar a vociferar y decir cosas que no tienen sentido, esto ya tiene que ir quedando en el pasado, porque nosotros tenemos una corresponsabilidad con nuestra comunidad al momento de informar, porque nosotros somos... Los voceros oficiales. Exacto, los voceros oficiales de una institución. Y, por el simple hecho de ser un servidor público, tú tienes, pues, el derecho de exigir respeto, porque si la persona no sabe darlo, va a ser un poco difícil solicitárselo. Pero sí se puede exigir en este caso. Y eso es lo que hemos hecho nosotros con mucha altura. Hemos tratado de socializar la obra lo más que se puede, porque nuestra comunidad tiene que estar enterada de qué está recibiendo, de qué está aportando, cuál es la forma en la que se va a trabajar. Y yo creo que nosotros lo hemos hecho sábados, domingos. En comunicación uno sabe que ingresa a las 8 de la mañana, pero no sabes a qué hora te vas a retirar. Y a veces no a las 8. Y a veces no a las 8. Toca más pronto, por ejemplo, una cobertura en el aeropuerto. En definitiva, son cosas que no cuentan. En comunicación no hay horario. Así es. A veces hay que estar hasta de noche, pues, con la finalidad de que la comunicación fluya, porque no solo es de que tomas la fotografía y listo. Hay que elaborar un texto para explicar de qué se tratan las fotografías, en qué lugar, el cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Hay que responder esas preguntas al momento de publicar una situación. Y hay momentos también que de pronto las fotografías necesitan un tratamiento digital, a veces por obvias razones. Entonces, el trabajo de comunicación, pues, va más allá. Porque, imagínense, Eliana, la situación de avanzadas de la autoridad, la coordinación también, la parte estratégica que se realiza para poder, pues, buscar una manera de informar, de que la gente se entere, por ejemplo, de que por qué no hay agua. Así es. Sí, por qué no hay agua, preguntan. Entonces, cosas, por ejemplo, cuánto tengo que pagar por las mejoras, cuáles son los beneficios que el GAT municipal de Catamayo ofrece al momento que usted contribuye con una parte. Y, bueno, algunos catamayenses lo llaman el cincuentazo y cosas, ¿no?, que se forman. Bueno, ha sido algo que se ha infundado también en nuestra gente, porque si bien es cierto la labor de un medio de comunicación, y de hecho, de todos los medios de comunicación, deberían cumplir las normas básicas, informar, entretener, orientar, más no estar incentivando en nuestra comunidad actividades que no vienen ya acorde con nuestra sociedad. Somos un pueblo, ya dejamos de ser un pueblo, somos una ciudad muy desarrollada. Tenemos obras de infraestructura que a lo mejor otros cantones no las tienen. Tenemos la calidez, la educación, tenemos tantas ventajas en Catamayo que las explotamos, cada uno de los catamayenses al máximo. Pero, lastimosamente, hay medios de comunicación que se han dedicado, pues, a entorpecer un poco este trabajo tan sigiloso que han tenido, pues, las administraciones municipales contando, pues, desde que vieron a Catamayo con otros ojos. Muchas de las veces he escuchado de la primera autoridad municipal que no ve a Catamayo como voto, sino como seres humanos, personas con criterio, con pensamiento, y más que nada se ha respetado siempre ese criterio y ese pensamiento. Yo creo que si nosotros queremos hacer una comunicación eficaz y eficiente, tenemos que primeramente ilustrarnos, conocer, leer, más que nada antes de emitir un criterio sin fundamento, porque no estamos destruyendo a la autoridad municipal en turno, sino que estamos destruyendo el pensamiento de las presentes y futuras generaciones también. Efectivamente, aquello, pues, es importante destacar todo esto, pues. Y, en definitiva, el Departamento de Relaciones Públicas, pues, hace eso y otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, coordinar entrevistas, agenda de medios para la autoridad, con la finalidad de dar a conocer, pues, las diferentes obras en ejecución, las gestiones. Y, en fin, pues, las redes sociales ha sido nuestro medio de inmediatez de hacer esta comunicación. Pues, muchas veces lo hemos hecho desde el celular, a través de la red social Twitter, o también, pues, a través de Facebook. Lo hemos hecho a través de audios, a través de videos, fotografías de alta calidad en Flickr, con la finalidad de que usted, pues, tenga un legado histórico ahí y pueda descargar una fotografía, pues, para alguna situación, ¿no?, que necesite. Entonces, todo aquello, pues, se ha digitalizado la comunicación hoy en día, pues, y todo aquello se encarga, en este caso, el Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, como se lo conoce, mi querida Eliana. Así es, mi estimado Pepito. Yo creo que hoy está usted, pues, ya gentilmente agradeciendo a nuestra comunidad el tiempo prestado, la educación con la que siempre nos han recibido y siempre, pues, tendremos en nuestro corazón eso. Usted lo dijo ya al inicio de esta entrega informativa. Somos aves de paso. No sabemos... A lo mejor tengamos clara la fecha de ingreso, pero no sabemos la fecha de salida de las instituciones públicas. Y, por ende, como buenos catamayenses y personas responsables, tampoco es que nos aferramos a un puesto. Estos puestos son de libre remoción, son puestos que se terminan y nosotros volvemos a ser los seres humanos comunes y corrientes que hemos venido siendo, porque simple y sencillamente nosotros, pues, no nos dedicamos a creernos o a lo mejor esperar que alguien nos haga la venia ni cosa por el estilo, sino que hemos sido uno más. Si ha sido la oportunidad de servir mesas, pues, hemos estado sirviendo mesas y hemos tenido que cargar los equipos, hemos estado cargando los equipos y hemos tenido que ayudar a cargar hasta los canastones de comida y hemos estado cargando en las socializaciones. Y, bueno, hemos estado junto a nuestra gente y eso es lo que nos llevamos en nuestro corazón. Yo creo que Leonardo también, usted tendrá algo que decirle a nuestro compañero, a lo mejor... Sí, efectivamente, antes de darle la posta a Leonardo, porque Leonardo habla bastante, entonces... No, no, bueno, en la situación es de que más allá, pues, de, en este caso, Eliana, que está frente al departamento, pues, o sea, es de trabajar en equipo y, pues, donde no hay jefes, sino más bien hay líderes que empujan el barco junto al resto, porque cuando se convierte la situación en ser jefe, en ordenar, hasta eso hay que tener ese tino especial para que la gente, pues, que está contigo no se sienta un empleado, sino un compañero. Y esa situación, pues, Eliana, en este caso contigo que hemos podido compartir estos tres meses últimos cuando ya no estaba Leonardo, pues, ha sido importante. Siempre han habido, pues, los criterios a veces que no se concuerda, pero siempre hemos pensado en la institución, que la institución quede bien, que nuestras autoridades, pues, puedan transmitirse eso que ellos, que ella, en este caso, nuestra alcaldesa realiza cuando se va, por ejemplo, a otras ciudades, a hacer gestiones en beneficio de los catamayenses. Se ha tratado, pues, de comunicar aquello a través de los diferentes medios, incluso está grabando audios para que puedan escuchar las entrevistas que se realicen. En fin, es importante, pues, destacar algo. Cuando uno hace lo que le gusta, pues, no es trabajo, sino se divierte haciendo lo que a uno le gusta, pues. Y, en fin, ese espacio me lo han brindado aquí, a la cual, pues, agradezco mucho a la administración, a nuestra alcaldesa, Yanet Guerrero Luz Uriaga, mucho por la confianza que me ha brindado, primeramente, y segundo, pues, la oportunidad de desarrollarme como profesional. Y, en tercer lugar, pues, ese apoyo que me ha brindado personalmente, pues, para poder trabajar aquí, en esta institución. Siempre, pues, estamos a las órdenes para servirles en lo que ustedes gusten. Ventajosamente, Dios nos ha dado muchas habilidades, las cuales, pues, las hemos puesto al servicio de la institución. Gracias, y soy agradecido, en este caso, de Dios, pues, porque esas habilidades me han puesto en el lugar donde estoy, con la humildad de siempre, y siempre, pues, estar aquí. Leonardo. Ya no me he dejado mucho que... Sin chorar. Sí, sí, sí. Ya por poco. Bueno, estamos ya a pocos minutos de finalizar el espacio, pero sin antes, como siempre, pues, la gratitud a cada uno de los amigos oyentes por siempre estar en este espacio, compartiendo también y conociendo sobre la gestión de sus autoridades, en este caso, del GAR de Catamayo. Y a ti, Pepe, pues, como siempre, amigos, hemos sido fuera de la institución y dentro de la institución, que es lo importante, como tú mismo lo manifestabas, siempre hemos sido compañeros y seguiremos siendo, a pesar de que no estemos trabajando en la misma institución, pero donde Dios te dé la oportunidad de trabajar dentro de tu profesión, pues, hermano, ya sabes, siempre hay que entregar 100% de lo que sabe hacer, demostrar con trabajo y no con adulos, como se dice normalmente. Así que, desearte lo mejor y si Dios así lo permite, en algún momento, nuevamente, estemos juntos trabajando en cualquier institución, porque la vida es así. Hoy estamos, mañana Dios sabrá. En todo caso, pues, desearte lo mejor, Pepe, y ya sabes, acá están los compañeros, como siempre, para cualquier situación, para las buenas y malas. Dicen, a ver, ¿a quién hay que matar? Listo, esa es la actitud. ¿Y dónde lo enterramos? Así que tranquilo. Bueno, ahí ya tenemos que ubicarle a un lugar adecuado para Pepita. No, no, yo estoy haciendo dieta. Ya dicen que estoy más livianito. Bien, compañeros. Bueno, creo que estamos ya también llegando a la parte final de esa entrega informativa, reiterando también y uniéndome a esas palabras tan sabias y tan llegadoras, más que nada que tiene nuestro compañero Leonardo. Tan nutritivas. Tan nutritivas como lo acaba de mencionar. Yo creo que es importante reconocer de que aquí no somos simples funcionarios públicos, aquí hemos sido primeramente amigos, hemos sido compañeros, nos hemos respetado todo lo que hemos aprendido desde nuestros hogares, nos hemos molestado muchas veces por los criterios divididos, pero al final del día nos damos la mano y seguimos siendo los mismos compañeros de siempre. Y yo creo que eso es importante. Eso demanda también de que esta administración municipal tiene más de un funcionario comprometido con la institución y más que nada tiene funcionarios maduros con criterio formado que están buscando siempre el bienestar común. Yo creo que cuando nosotros empujamos el mismo barco mirando al mismo objetivo, nosotros podemos lograr pues cosas como las que hemos logrado hasta ahora. Se da una imagen diferente, se ha reestructurado algo que estaba un poco pues mal llevado, pero hemos hecho todo con mucha responsabilidad y nosotros nos llevamos eso en nuestro corazón. Y más que nada la gratitud también de cada uno de nuestros compañeros, ese recuerdo tan bonito de las veces que nos prestaron su atención, su tiempo, su espacio para las entrevistas. Yo creo que todo eso nos llevamos en el corazón y también pues todas esas experiencias vividas aquí en la institución nos quedarán como recuerdo y más que nada pues como gratos momentos en nuestra vida. Aprendimos una lección más aquí y estamos pues prestos también para seguirla compartiendo desde cualquier lugar en donde estemos, siempre también con nuestro respaldo a la señora alcaldesa que confió pues en nosotros como funcionarios públicos. Suerte, Pepito. Así es mi querida Liana, pues siempre estamos ahí para cualquier situación, estamos listos para servir como lo decía alguna vez, siempre somos materiales disponibles. Yo soy Pepe Simancas, muchas gracias por haberme escuchado durante pues estos 18 meses acá en el GAT municipal de Catamayo, ha sido muy grato pues trabajar aquí, he aprendido muchas cosas, todos los días se aprende algo nuevo y lo más grandioso pues es de que hemos tenido al lado mucha gente sabia de la cual hemos podido aprender. Muchas gracias pues y que tengan una hermosa tarde. Así es, hablamos de misión informativa del día de hoy, gracias por su sintonía y estaremos, si Dios lo permite, estaremos el día de mañana con más información. Cañaveral 96.5 presentó El concepto de opinión más optimista, auténtico y único. La noticia como debe ser vista y escuchada, imparcial e independiente. En Cañaveral Noticias. Ambas credit sus, ¡Muaaaaah! Ahí asesin. La noticia como debe ser vista y opinar. ¡Muaa. Xbox Live podcast. aire